Péguense ustedes un poco más para acá, ustedes, vayan pegándose más, pégense más, pégense más, ajá, ahora sí, cuando estén escogiendo, pégense más, vamos, 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 pégense más. Pero yo no quiero que piensen en el papel, quiero que piensen en el corazón. ¿Con qué sueño? ¿A qué aspiran? ¿Qué desmotiva para levantarse todos los días y poder dormir al colegio? Si hay gente abriéndose, porfa, respetemos a los demás. Esto es parte de lo que se vivió en el Liceo Aeropuerto Jerusalén en Pérez Celedón en la Semana de Orientación, que se celebra del 20 al 24 de junio. La intención fue involucrar a la comunidad estudiantil y llevar a cabo este tipo de actividades recreativas para tratar diferentes temas y a la vez que se dé una convivencia entre los jóvenes. ¡No! 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 ¡No!